Y tras ofrecer su segundo concierto en Monterrey, Cristian Odal fue sorprendido nada más y nada menos que por su novia Belinda en pleno escenario, así como lo escuchan. ¿Pero qué sucedió? Vamos a ver el siguiente video. ¡Los amo! ¡Gracias por estar aquí con el mejor cantante del mundo! ¡Los amo! ¡Gracias por estar aquí con el mejor cantante del mundo! ¿Qué tal? Sin duda alguna esta parejita sigue, bueno, derrochando amor y ustedes no me pueden decir que no, eso se ve a distancia. Pero si alguno de ustedes que me está viendo estuvo en ese concierto de Cristian Odal, lo vuelvo a repetir, en el segundo concierto que ofreció Cristian Odal, este 17 de junio de este año 2021, obviamente en Monterrey. Cuéntenos aquí en los comentarios todo lo que se vivió, cómo es que Belinda subió y todo lo que percibieron ustedes que estuvieron ahí presentes. Por mi parte es todo, recuerden que yo soy Ricardo Adame. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por estar aquí con el mejor cantante del mundo!